Duerme tranquilo, Jesús Me quedaré siempre aquí Pues tu madre necesita descansar Que a dolor siempre tu madre ganará Que algún día tal vez pronto no estaré Y queriendo protegerte no podré Tomo tus manos, Jesús, entre las mías Y bendigo al buen Dios por dejarte en mis brazos Duerme mi niño que no te soltaré Pues nunca imaginé poder quererte tanto Beserte con mis manos Y oírte respirar Y oírte respirar Duerme tranquilo, Jesús Siempre estaré junto a ti Con tu madre calmaremos tu dolor Sanaremos tus heridas con amor Que algún día serás tú quien curará A los hombres del dolor A los hombres del dolor les sanarás Tomo tus manos, Jesús, entre las mías Y bendigo al buen Dios por dejarte en mis brazos Duerme mi niño que no te soltaré Pues nunca imaginé poder quererte tanto Mecerte con mis manos Y oírte respirar Y oírte respirar Y oírte respirar Duerme tranquilo, Jesús Duerme tranquilo, Jesús Gracias Dímite Descubir